Bueno, particularmente a mí trae recuerdo porque yo al egresar como oficial subayudante en ese entonces, en el año 80, me destinaron acá, el primer destino que fue acá, o sea, pero tuvimos cuatro meses y después el destino final fue Totoral, o sea que yo pasé por esta comisaría, en ese entonces era cabecera departamental acá de Anfuna, así que bueno, muy lindo el recuerdo, muy emotivo. ¿Cómo está hoy trabajando la gente de la Mutual? Bueno, nuestra asociación civil, como vos sabés, Juli, siempre está trabajando para los socios y para la familia del asociado, así que gracias a Dios nos está yendo bien, estamos concretando algunos proyectos, tenemos en mira a planificar otros, así que dentro de todo, va dentro de lo normal. Bien, siempre trabajando allá en la sede. Siempre en la sede, el SARFIL 74, y bueno, para la gente de nuestra asociación y como para el ciudadano común, también nos requieren nuestros servicios, así que también va para el ciudadano común, no solamente para las masas societarias, sino para el ciudadano en general. Bueno, y a usted saludamos a todo el personal que ha pasado cumpliendo servicio bajo aquí el mando de la policía. Bueno, muchas gracias, Juli, y bueno, un saludo para toda la comunidad. Total, absoluto. Yo tuve tres años acá, 74, 75 y 76. Cuando era unidad regional norte, UR4, teníamos cinco departamentos, formaba la unidad, ¿cierto? Totoral, Isilín, Tulumba, Río Seco y Sobremonte. Y indudablemente que cada vez que uno llega acá, aparte de encontrar todo tan cambiado, recordando aquellos tiempos donde realmente no teníamos medios como hay ahora, nada, prácticamente como decíamos nosotros, nos comunicamos como los indios, con señales de humo, por decirlo de alguna manera. Pero mientras tanto, sobre todo teniendo en cuenta que era una época muy embromada, porque era la época de la subversión, así que teníamos que andar día y noche, no teníamos descanso prácticamente. De modo que, en definitiva, respondiendo a su pregunta, hay muchas cosas que vuelven a la memoria, ¿no es cierto? Tanto amigos, camaradas que ya se han ido, y bueno, pero es algo, es propio de la vida del ser humano. Juan Pedro, feliz día. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, un saludo a toda la población de paso. Y nada más que 28 años, sí, no, lo único que era acá, eran épocas distintas. Claro. Pero ahora felicito a la gente que está actualmente por haber conseguido lograr el propósito para el bienestar de todo el personal. Claro. Otra cosa. Bueno, la familia, usted sigue la línea, policía. Exactamente. Gracias, y de eso estoy muy agradecido. Bueno, feliz día, ¿eh? Gracias. Igual, las nostalgias de siempre, obviamente, máxima una fecha conmemorativa como el día de la policía. Y con el agrado de ver el cambio arquitectónico que ha hecho el amigo, el nuevo jefe de la departamental, como es el caso de Edgar, a quien personalmente ya lo he felicitado por todos estos logros, por esta gestión maravillosa que está haciendo. Y, bueno, esto congratula, esto viene el corazón. Bueno, feliz día, ¿eh? Gracias, muy amable. Y la verdad que es un orgullo estar en este lugar tan hermoso, lugar donde hemos compartido tantas cosas buenas y algunos momentos malos también, porque todo trabajo te da momentos de alegría y de tristeza, y sobre todo muy contento porque la conducción está a cargo de gente muy responsable, gente que perteneció a esta institución en el momento que el subscrito la conducía y está haciendo las cosas bastante bien. Bueno, feliz día, ¿eh? Gracias.